El presidente Duque le declaró la guerra al narcotráfico y desde la fuerza pública, sin tregua, trabajamos para debilitar esta amenaza que aqueja a Colombia desde hace décadas. Hoy quiero anunciarle al país el más importante golpe al narcotráfico del ELN en este año, con la incautación de seis toneladas de clorohidrato de cocaína en Nariño. Este golpe afecta las finanzas de este grupo criminal, narcotraficante y terrorista. Esta operación fue desarrollada de manera conjunta entre el Ejército Nacional a través del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales, CONAT, la Tercera División del Ejército, la Fuerza Aérea y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía. Se dio en la vereda El Decio, del municipio de Samaniego. Quiero destacar en especial los resultados este año del CONAT, un comando que lanzamos y desde el día en que fue creado ha dado importantes golpes al crimen del narcotráfico por todo el país. La incautación se dio en un gigantesco complejo para la producción de sustancias ilícitas, que dejaba una rentabilidad de más de 8 millones de dólares al mes. Eso significa que 12 millones de dosis dejan de llegar a los jóvenes de nuestras ciudades y de otras del mundo. Esta incautación no sólo afecta las finanzas del grupo criminal, sino que salva vidas en uno de los municipios más afectados por la violencia y los homicidios colectivos de jóvenes. Nuestra fuerza pública, soldados y policías de Colombia, siguen sin tregua en la defensa de la democracia, en la defensa de los colombianos, en la defensa de todos los municipios y las regiones que son afectadas por esta amenaza que busca destruir vidas, destruir el medio ambiente y afectar la tranquilidad y la salud de los jóvenes colombianos. Doy paso al general Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares, para referirse a esta operación conjunta. Gracias, señor ministro. Esta es una muestra de que la política de seguridad y defensa nacional determinada por el gobierno del señor presidente Iván Duque y por el señor ministro de la Defensa Nacional, doctor Diego Mulano, nos hace que unamos capacidades conjuntas de fuerzas militares, como es en este caso el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y coordinando de una manera precisa la investigación judicial y judicialización de estos laboratorios con el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, que nos permite desarrollar esta importante incautación. Estos complejos se encontraban ubicados en el área base del Frente Comunero del Sur del ELN, de la compañía de milicias Jaime Toño Obando, de este grupo armado organizado. Estaban constituidos por 21 estructuras rústicas, donde fueron halladas más de seis toneladas de cloridato de cocaína, listas para ser distribuidas, como bien lo informó el señor ministro de la Defensa Nacional, y también de manera paralela en la misma zona se encontró también otro complejo para el procesamiento de pasta base de coca y se incautaron 433 kilos de pasta base. Este resultado nos muestra que mediante una inteligencia clara y articulada pudimos llegar al corazón de esta estructura del ELN y se han golpeado las finanzas de esta organización narcotraficante y terrorista. Los avances este año en la lucha contra el narcotráfico son claros incontundentes. Entre el primero de enero y a la fecha, las incautaciones de cloridato de cocaína aumentaron en un 27 por ciento al mismo periodo del año anterior. El año anterior llevábamos 231 toneladas y este año ya hemos incautado 293 toneladas. Entre el primero de enero y a la fecha, las incautaciones de pasta base de coca han aumentado en un 26 por ciento, pasando de 34 toneladas el año anterior a 42 toneladas este año. Entre el primero de enero y a la fecha, las incautaciones de hoja de coca han aumentado en un 6 por ciento. Pasamos de 308 toneladas a más de 326 toneladas. Entre el primero de enero y a la fecha, las incautaciones de marihuana han aumentado en un 34 por ciento. El año pasado llevamos incautadas 236 toneladas y este año ya llevamos 315 toneladas. Esto muestra la efectividad en la lucha contra el narcotráfico, que es el principal combustible de los hechos que afectan a nuestras comunidades y que atacan el medio ambiente, el agua y la biodiversidad. Gracias, señor ministro. Le damos la palabra al general Correa, comandante del CONAT, para que le presente a los colombianos detalles de esta operación conjunta que ha dado resultado en estos momentos con esta incautación. Muchas gracias, señor ministro. Esta operación nace con un trabajo excelente de nuestra inteligencia militar, quienes logran ubicar en todo el corazón del ELN en Nariño, un complejo de laboratorios para el procesamiento de alcaloides. Después de un detallado planeamiento conjunto interagencial con nuestra Fuerza Aérea y el CTI, realizamos una operación de asalto aéreo en esta región del país, donde las condiciones de terreno y clima son bastante complejas, pero gracias a la pericia y las capacidades de nuestros pilotos y nuestros hombres de asalto, se logra efectuar. Después de ubicar los tres laboratorios durante más de 72 horas en este terreno, se logra la destrucción y la incautación de más de seis toneladas de clorhidrato de cocaína. Con esto, el CONAT ha sido cumpliendo con los alineamientos y las razones para su fundación y ha logrado en lo que ha dado el año la incautación de más de 48 toneladas de clorhidrato, afectando las estructuras criminales y protegiendo la seguridad y la defensa de la nación.